El alcalde Renan Barrera Concha asistió al lunes regional de carnaval con el traje regional donde casi hora y media alrededor de 113 mil asistentes entre meridanos y visitantes de otros lugares del país y del mundo disfrutaron la belleza de los ternos y reboso, las filipinas y sombreros que dieron vida a las estampas regionales. Entre los primeros grupos participaron jaraneros yucatecos acompañados de bailarinas de la Jota Aragonesa, baile que dio origen a nuestra danza tradicional. En el desfile hubo también guiños a los personajes populares como panaderos, chineros, eloteros y cacahuateros, que también fueron de los más ovacionados porque a su paso iban regalando los productos que llevaban. Los reyes de esta fiesta, Paola Novello Bojorquez, Paola I e Isaac Alonso Puerto y Isaac I, también lucieron el traje típico de Yucatán. En el desfile del lunes regional participaron los Centros de Desarrollo Integral de la Dirección de Desarrollo Social, Saramena, Comchen, Miraflores, San José, Chuburná y de comisarías como Tsununcán y San José Etzal. El lunes regional cerró con broche de oro con la presentación de la Magna Baquería en Plaza Isamal, donde también se presentó la orquesta típica jaranera y hasta donde se trasladó un gran número de asistentes para ver bailar a los 700 integrantes de los distintos grupos jaraneros. Notivisión